Hola que tal, bienvenidos a Acuarios Ciclios Clos a un nuevo capítulo de los ciclios que como rige en el anterior capítulo son los que generan un espectáculo de comportamiento en acuarios específicos llamados troperas y como no vamos a tratar un tema muy importante en estos ciclios como es la alimentación como os digo un tema que en este sentido a la larga o incluso en un corto plazo de tiempo no sólo pueden acotar la vida de nuestros peces sino también llamar a la puerta de la enfermedad más temida el bloat tenemos que comentar antes de todo y con ello crear una base sólida dentro de este vídeo que el estudio de especies dentro de su hábitat natural pues lleva un 90% de su contenido estomacal formado por diferentes algas y tan sólo un 10% en este sentido de proteína animal que puede ser incluso obtenida al arrancar las propias algas de las rocas se puede decir prácticamente con los estudios realizados lógicamente dentro de este género y en este sentido que los trofeos son las ovejas del lago tangánica además también podemos sacar lógicamente conclusiones determinantes para una óptima alimentación de nuestros peces con todo esto podemos tener claro que la alimentación y un alto nivel de proteína animal va a tener consecuencias graves dentro de nuestros peces incluso se podría decir que la evolución de morfología en sintonía con la alimentación ha tenido también su fruto o su modificación en estos peces la boca adaptada referente a la cabeza abajo para también a la vez de quizá de que comer pues adecuadamente y coger esas algas también como no está la alerta dentro de su entorno lógicamente esta adaptación hace más cómodo la obtención de las algas por parte de nuestros amigos volviendo al tema de las consecuencias de la alimentación podríamos decir que alimentar inadecuadamente a nuestros peces tendría resultados a corto o largo tiempo desastrosos y lo que es peor también lo tendrían para el resto de sus compañeros en la tropera o en vecinos que vivan con él por lo tanto tendríamos que tener muy claro que la asimilación nula de la proteína animal por parte de los cíquidos en los que su aparato digestivo está datada para la fibra vegetal y no por lo tanto para la proteína animal llama a las puertas de los gérmenes por retención de no asimilación dentro de su organismo esto quizá vinculado a una mala filtración vecinos incompatibles pues tendrá también seguramente un resultado desastroso dentro de nuestro acuario abordar y con ello dar la máxima garantía de alimentación en estos peces resulta ser lógicamente vital para su vida una alimentación específica para peces vegetarianos con altos niveles de espirulina sería vital para la salud de nuestros protagonistas de nuestro vídeo podemos darle escamas o grano que previamente esté mojado para no ofrecerle ningún tipo de retención dentro de su aparato digestivo y lógicamente también tenemos que comentar que por otra parte al estar mojado el grano puede perder muchas de sus cualidades alimenticias por lo tanto también será ideal o vital no mantenerlo mucho tiempo en el agua digamos el tiempo justo para empapar estos granos podemos también alimentar con los productos naturales que sin duda alguna serán muy beneficiosos para ellos acelgas, calabacines, brócoli, etc. una vez al mes les podrá venir genial y con ello será un complemento esencial junto a la comida comercial la comida comercial que nos ha llevado en el agua y con ellos el agua toda la comida comercial es una vida que tenga que volver es una vida que tenga que volver a la comida comercial y con ellos de los Podríamos ofrecer también comida congelada como artemia o misis para asemejar de alguna manera los organismos que comen al roer las algas incrustadas en las rocas del lago Tangánica. Esta comida se la podríamos ofrecer una o dos veces al mes sin ningún tipo de problema para su salud. Descartamos lógicamente la comida congelada como el tubifes o cualquier tipo de larva de mosquito. Otro tema muy importante sobre todo en especies salvajes o F0 o simplemente que queremos que alevines tengan esa morfología quizá más desarrollada con una buena raíz genética es mantener piedras al sol con filtración lógicamente o con una iluminación para acuarios plantados. Esta iluminación hará sacar algas en estas rocas o en estas piedras que introduceremos nuevamente al acuario una vez se hayan desarrollado. En el mercado existe un sinfín de comidas comerciales para nuestros peces, para nuestros trofeos, comida que podríamos administrar únicamente y no tener problemas en ningún sentido ya que estas comidas pues vienen muy preparados para una composición nutricional completa para nuestros trofeos. Y es que administrar esta comida de dos o tres veces al día muy poco lo justo para que cada espécimen coma de dos a cinco escamas en cada administración será más que completa. Tenemos también que comentar que los trofeos y su complejo comportamiento no sólo viene quizá ligado a sus jerarquías dentro del grupo o de colonia, sino también por el territorio o vinculación a su pequeño huerto de algas dentro de su hábitat natural. Se puede decir con todo esto que los cíclidos trofeos permanecen en su territorio con su colonia en base también de la comida que les proporciona. Y bueno, con este tema para mí el más importante de los trofeos me despido de todos vosotros no sin antes lógicamente daros las gracias por los comentarios, por suscribiros o por simplemente por estar aquí. Sin más, me despido con mi frase estrella. ¡Pronto nos vemos! ¡Chao compañeros! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!